¿Cuánto es? ¿Me detienes ni cuba? ¿Dónde es? Ahí enfrente ¿Cuánto es? ¿Cincuenta? Mandar el WhatsApp Yo no soy de 19 No se vaya a la jornita aquí Oye, Fede ¿Te espero? No, se cree Hola Gracias, amigo Tuvimos que borrarla en vivo Es que yo dije Es que yo dije que pasarán por el Para que se robaran las luces Las luces blancas ¿Cómo no se sienten? Hola Hola Mi amor Que te amo tanto ¿Cómo estás? Bien, papá Apenas ya No es una No, es para los santitos Están en su casa Pásenme Gracias Deja a dormirme Estamos aquí con mi hermana La más chica Conecta a tu tía No, ya Ya me conecto Ya te grabé ¿Sigues en vivo? No, tú Ah, no, tú no tomas Siéntate ¿La pongo ahí? Sí Sí, ahorita Es que ahorita Ya no toma Vamos a ver Vengo a medirme mi pijama Mira Pues vamos a ver Talla chica Hola La máscara Golpeador No No Serín Préstame a tu tío Tu bocina ¿Aleza? Ah Porque ya Tiene que te dar A la música Ahorita Ya estoy conectado Ya estoy conectado ¿Ya? ¿Ya se conectaron? Sí, ya estoy conectado Acá ¿Aquí? No Pues venimos a medirme una pijama A ver si me va a quedar Miren Ay, gracias ¿Qué te sirvo? No, yo ahorita no ¿No da ni refresquito? No ¿Juramos minerales? No, por eso ¿Vas a cenar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres encontrar? ¿Vos dole? ¿Vos dole quiero? Ya se nos chingó ¿No tienes papita? Ay, sí Vamos a ver ¿Quién es? Sí, ahorita me conecto Sí, siempre cuando salgo una riela Hola hermana ¿A quién estás hablando? Mira, brilla Kimberly Esas brillan Ah, que brillan Ve Sí, brilla ¿Lo ves? Ay, hermano Si se están peleando la noche Me sumó al polaventa Y vi un llovín brillo Saludos hasta Medellín Saludos hasta Medellín Si le puedes papalear ¿A qué? ¿La verdad qué? Si le puedes papalear Ya viste las pijamas Me dirá de qué sonido No, no, señorías Y las fotos Sí Sí Si hay de mi talla ¿Sí? No, usted ¿Por qué? ¿Cómo estás ronda? Por eso tengo La pijera No se me conoce Miren, ¿qué más queda del segundo gay? ¿Yo cumple? No No, somos las colegas Pero ahí voy No, no, sino ¿Qué? Ah, ahorita ¿Alguien? Ay, mi tonto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? No, no. No, no, no puedes comer esto. Espérate. Ya. Hasta la dieta. ¿Qué tallas tienes? De adulto, chica, mediana y grande. Y de niña, 6, 8, 10 y 12. Pero pues también podemos mandarlas a hacer. Déjale. ¿Qué talla eres tú, Kimberly? Mediana. ¿Y tú, Wendy? Ah, yo veo que pequeños. Pero de gorros no les quedan las panas a ser más grandes. ¿Y qué tiene? Dicen. Ida, Wendy, ven. Ida, ven. Ah, sí, dije. Es que tu partidita me la te lo hiciste, dije. No, por la música. Es que yo... Pero yo la borré yo, dígale. ¿Para qué se ve? Por la música. Por la música. Entonces, este, yo dije que... Para que se vean las panas. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Traccionamiento. ¿Podrá? 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 ¿Podrá jamás? Ahí voy. ¿Pero? Ah. Déjame. Sí. ¿Ya está? Nada más apuntamela. Y ya hay cof. Bueno, voy a medirme la pijama y ahorita veo cómo me queda. ¿Cuál es la mía? Bueno, hermanas, les voy a estar mostrando la mercancía que ven en la que les comas. ¿Cómo? ¿Y qué me está hablando? A ver, saca una. Blanca no, Wendy. Blanca no. ¿Qué vas a comer? Espérame. Antes que nada. Buenas noches. Antes de nada, una noche si me la vamos a pasar a la de supertela, ¿no? Porque hay un poco de comer el hume y todo esto. No, es desodorante. En la boca. En la boca. Es un sex de... Sex de confesión, ¿a qué material? Abre a tu cámara porque tus dedos me haces. Ok, a la cual, vamos a mostrar. Ay, ¿qué es esto? Ay, qué malditos. Estos son como llabalitos, hermanos. Ahora que ya... No. Ya no me mandan. No. A ver, explícanos, Sherlyn. Mira. Ah, van a... Ah, miren. Van aquí en su cierre, en su cípera que huila. Oh, qué malditos. Mejor posa una pijama. No, Wendy. A ver, esto es. A ver, esto es. A ver, esto es. A ver, esto es. Ay, qué malditos. Mira aquí, Meldy. ¿Y usted era para México? Aquí en México. No son una exportada de China ni nada. No, no. Sí, ella fue la que tengo. Se consuman el producto mexicano. A ver, pruébatela. A ver, pruébatela. Ah, no, o sea. O sea, tú puedes comprar una pieza, pero es como para mamá y hija. ¿Qué quieres? Pero quítate los tenis. Te vuelan las patas. Mira. Estos son... ¡Ah, qué malditos! Ay, ya se puede probar una. Se puede subir una para que la gente vea. Sí, él ya vea. No sé cuál eres. Esta es la más... Tú, pruébate una. Y la de aquí viene en vídeo, o sea. ¿Qué te hagas el más grande? No, no, me da pena. Pruébate una. Me da mucha. ¿Cuál es la más grande? Una de las dos. La que quieras. Pero la más grande. Yo creo que va a ser esa. A ver. No, oí tú, no. O sea, que te cortan unos tres. Ahora dije que te pruebes. Mira esa. A ella le gustó la rosa, pero con corazón, vea. Va, que te pruebe. Gris. ¿De qué talla será? Una rosa de corazón que le gustó ahorita a Kimberly. A ver, déjame la pruebo. Ay, no. Te dije que las iguanas eran a Kimberly Guadalupe. A ver. Lo mejor de todo que les quería decir. Lo mejor de todo que les quería decir es que estas cosas que hacen ellas que fabrican, ellas, es de aquí mismo de México. No es importadas de China ni nada de esas cosas. Entonces hay que consumir esto. Lo mexicano, comadres, no deben de ser así. Así que todo, quieren de ch... No, no, ya. Esto ya está la madre. Se mandan a toda la República. Se mandan a toda... ¡Mira qué hermosa! Dentro de toda la República Mexicana. Miren, ay, pijamitas. Ya ven que es para diciembre. Ya para diciembre que el frío y todo este escándalo, pues no la va a pellizcar el frío, miren. ¡Ay, qué bonita! ¿Esas en qué precio tienes como mayoreo o esas cosas o qué onda? Sí, por mayoreo, mamá. Sí. ¿Cómo es? Tienes la página ya. ¿Ya tienes la página? Aún no, pero por medio de... Pero por medio de aquí, de Luis, en su página, si gustan preguntar, Luis les va a dar toda la información y todo el escándalo. ¿Sí, no? Sí. No. Es nada para ti. ¡Pruébatela, Luis! ¡Ya, mamá! ¿Dónde quedó? No, pero es que te tienes que quitar la ropa porque... ¡Este es rojo! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ve al baño. Sí. No, 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 no. No, ve al baño, ve al baño. ¿Te vas a ir por aquí? Sí, sí. ¡Woohoo! Si les interesa saber el costo de la tijama, cuántas de mayorea, cuántas piezas, manden a la... Métense en la página de Luis y ahí pregúntale el formato de lo que mis tamijas realizan su página, y después les mandamos el nico. ¿El qué? ¿El qué? El nico. ¡Ay, qué perra! Dice por acá... Ahorita ya me la voy a probar. Yo quiero un arroz. Precio. Ay, mándale mensajito a Luis y Luis les va a decir el precio. ¿Por qué no te probaste hablando? Ajá. Me da miedo que tengo que mover otra con la memoria. Sí, gracias a Luis. Sí. Déjame la probaste. Yo me necesito comentarme. Ya me voy a acabar con mis papitas. Se ve pizzeleado, Luis, dice Lucimari. ¡Qué precioso! ¡Ah, qué pre... ¿Quién? ¿Qué precioso, dice Lucioros? ¿Cómo ha sido? Me traen a la página de Luis. ¿Cómo está tu página? Ahí está. ¿Esa está? ¿Esa está la página? Ah, esa está la página. Obviamente, la gente que ya está conectada. Me traen a la página de Luis. Sí, ya. Luis les va a dar el precio. Mientras mis amigas les hacen. Así su página. Después les vamos a mandar el link para que se suscriban. Y ahí les van a dar el precio de mayoreo y todos los trucos. De a partir de cuántas piezas. Y obviamente que va a haber muchos modelos, muchos diseños. Es lo mismo, ¿verdad? Yo estoy bien pendeja para hablar, amiga. Mira. ¡Ay, qué bonita! Ponte la luz para que te ríe la oreja. A ver, ponte allá. Voy a voltear la cámara. Allá. ¡Ay, se ve bien bonito! Se ven... Están cómodas, ¿verdad? Comodísimas. Calientito. Calientito. Pero como coneja estúpida. Sí, saludos, Quina Agustín Chávez. Qué bellas saludos desde Córdoba, Argentina. Kimberly. ¿Y qué pasó con la dieta? Ay, disculpen la molestia, chicas. Sí, te dije, mándame la mordida. De verdad que... Ay. De... Ay. Dice Heriberto Figueroa. ¿Y cómo pagaron su operación? Pocos sí tienen dinero. Las estrellitas sí dejan. Vayan y paguen el hotel de Vallarta que se... No, usted ya no lo cancele. De verdad que todos ustedes tienen magia. Cómo divierten... Cómo divierten a Saduro. Nos tomó magia. ¡Guau! Mira, Wendy. El hotel de Vallarta, nosotros ni siquiera... No, pero... Yo creo... ¿Dónde está? A nosotros nos invitaron. Y fue Adrián. No. Adrián, mirá. Qué hermoso. Enseñalo. Sí. Gatita. Miren, qué hermosura. Y eso que el cabrón todavía no... Es gatito, gatita. No me dio. ¿Cómo no? ¿Qué? Yo te la miro bien. Volte a la cama. No. Miren, también hay tallas extras. Luis está robusto, pero miren, sí hay. No, pero así te quedó. ¿Cómo te quedó? Como pajar de gimnasio. A ver, voltea. No, no se ve. A ver, voltea. Este conejo comió mucha alfalfa, dice la Kimber Lirene. No, oye, dice la Kimber Lirene. Entonces dice... ¡Lirene la Kimber Lirene! Ay, ya ni pasé al gato, yo lo quería pasar. ¿Cuál es la página de... Dice Marcio Sánchez. Las chicas ahorita de las pijamas no tienen página. Pero métanse aquí a la página de Luis y ya después les vamos a dar los precios. O de una vez se las podemos dar. Por el momento Luis les da la información. Sí, ¿no? Mejor. Ahí agarra la nómica. Sí. Sí. Por el momento, por mientras Luis les va a dar los precios. Y cuando ya está la página de ellas, vamos a estársela poniendo en nuestras redes sociales para que sigan la página. Ajá. Y ya van a saber todos los trucos de mujeres. Tengo miedo a medirme una salud. No le quedo a mí menos. ¿Te dice que queda X, 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 X? Pues sí, es X, X, X. Y le sirven más grande. Yo creo que es más grande. Dice Mayra Andrade. Pues ya pongan el precio de mayoreo y menudeo. Es que me... Es que precio mayoreo, seis piezas, son 550 y 500 la de niño. Después de 12 piezas, baja 50 pesos. Precio menudeo, ella es la que se encarga del menudeo. Sí, ahí les dejo el número con Luis. Si quieren, menos de seis piezas y ya nos ponemos de acuerdo por entregar. Con el número. Ah, pues si quieres. Con el número de gira. A ver. ¿Qué tienen pendeja para que me den de tu lado? Dame dos taritos, azul más para encima. Dame dos taritos. ¿Cuál te gustó? Ah, mira blanca. ¿Conejo o corazón? Conejo. ¿Cuál es tu conejo? La blanca que me gusta de corazón. ¿Tú vienes para tu amiga? Yo quiero el arte también. ¿Te lo mire, tío? Sí, cuéntelo. La de estrella. La de corazón de Guzú. Pero hoy te suena. Ah, sí, esa. Pero para que te quede una garantía. La de buen día es la de verdad, mija. Es mediana. Mediana. Ahí está, ahí está. Es esa. ¿Qué es? Ah, ya está. Está aquí nada. ¿Cuál es? Mediana. Es mediana. No, es mediana. Pero mejor grande, ¿no? Para que le quede más. A ver, mire, da. Se la va. ¿Yo lo fijaste? No. Papelos los de este. A ver. A ver, no, ya es un video calor. ¿Qué ves ese gato, Wendy? ¿Qué? La de corazón me da miedo. ¿Por qué? Porque la de corazón me da miedo. Tiene como tu cara. No, 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 no. ¿Ya lo viste? ¿Quieres ver bien? Sí. ¿Por el lado? No, por favor. ¿Qué es el juguete? ¿Corazón, brillo o estrella? No, estrella. Ya, me gusta. Es que me la pregunta habla de corazón. ¿Te gustó la de corazón? 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 A ver, mígetela. A ver, está en que la... No, 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 la de estrella, mira. Encima de la ropa. No, la verdad es que me la tengo que quitar para que me quede bien. Es que voltea. Es que voltea la cara. Mira, quiere, quiere, mira. Por la cara que se le ve. Mira, como de juguete. A ver, mígetela. A ver, mígetela. A ver, mígetela. A ver, mígetela. Grande también. A ver, mígetela. Si me quedara, esta me va a quedar la grande. Porque es verdad que sí. ¿Y sabe qué tamaño es? ¿A quién me marca? Ah. Se la va a medir ahí, la guapa. ¿Yo? ¿Tú? ¿Qué colores hay? Hay rosa. ¿Esto es la que? Hay gris. Sí, pero te voy a tragar. Hay negro. El iPhone de 15 que yo. Nero. Hay negro. Hay linda. Hay blanco. Ahorita voy a subir las fotos de todas las pijamas. A ver. Las calcetas. Ahí está. ¿Qué color le recomiendan a la Kimberly? A ver, digan todos. Flota. Saludos. Saludos hasta Medellín. Saludos. ¿Cuándo? ¿Van a andar próximamente en Medellín? ¿Vendiendo flores? ¿O qué vas a andar? De prepago. A ver, de prepago. Ayúdale, ayúdale. No puede. A ver, voltea. ¿Cuál te gusta más la de corazón? No la otra. La de este. A ver, pruébate esta. Saludos. Ay, sí, con el de este. Te ves a hacer una carita final. ¿Sí les gusta esta de la Kimberly? Están muy bonitas, la verdad. Ay, no, ya. Yo que yo. Ay, no, ya. Esta quiero una llamada. Ya me la quería llevar puesta. La verdad. Te la recomiendo. Están súper cámaras. ¿Pero qué color le recomiendan a la Kimberly? Lila. ¿También te gusta a ti mucho el lila? Pues ya tiene la... Gris. Oye, pues la Mónica es bien puerca y en blanca. ¿Qué tiene la mamá? También me ha gustado la negra con el de este. Esta. Negra. Sí, hay negra. Aquí hay. A ver, enseñanza. Y la esa está padre también. Esa está bien padre también. Pero esas son chicas. Mira la guay, mira. Y como ahorita van a estar en la época de Navidad y todo. ¿Cuál es la de esta? Sí. Negra. Es muy puerca con el blanco. Ya te digo. Ya me dicen otra vez. El día que fuiste al boliche que estabas comiendo doritos. Estaba lleno de salsa. ¿Cuál le gusta para la Kimberly? A ver, digan todos. ¿Cuál le gusta para la Kimberly? ¿La rosa, la negra o la blanca o la lila? Que una talla más grande aquí. ¿No? ¿Así te sientes a gusto? ¿O una talla más grande? Sí, para que más grande. La gente dice. No, sí se siente a gusto. Que la de conejito está bien, dicen. ¿No te gustó la de conejito? No con gorro, ¿verdad? Porque te gustan hasta parte de los chinos. Saludos a todos. Vicky Díaz, saludos. ¿Usted es grande? Ay, mira. Mira esa. Gris. Pero las dos iguales pagando la transmisión. No, Luis. No me programas. Y ya la otra, las orejotas que trae. Mira. La rosa, la rosa, la negra. Ah, esa gris. Número para de Estados Unidos. No te entendí, amiga. Que si mandas a Estados Unidos. Sí, sí puede mandar a Estados Unidos. 4-7-7. Ahora es mi número. A ver. 4-7-7. 4-14-6-0-8-5. Ahí está. La gente de Estados Unidos también se las mandamos hasta allá. Vamos a hacer unas con el rostro de la Mónica. Adelante. Bordado. Se ve mal la transmisión. Ahí dicen que se ve mal. A ver, ahorita me conecto, permítanme. A ver, ahorita me vuelvo a conectar, eh. ¿Cuál te gustó más? ¿La rosa o cuál? Pero si es de pijamas, tú vas. Sí, sí. Tú también vas. Muy bromo eso. ¿Qué? No, aparte yo soy muy calvo. A ver, dilo, dilo que dijiste, dilo. Dile. Ya nosotros sí nos quedamos. Ah, tres de esas. Porque nada más, por una semana que se pusieron a dieta, no más. Sí, no, ni la sumería. La negra y la más grande, dicen. Sí, la negra. Pero ¿cómo me puedo conectar así ese iPhone? Para no quitar nuestra transmisión. Ah, te tienes que desconectar, ¿no? Bueno, ahorita me vuelvo a conectar. Tallas más grandes para que se vea el cuerpo. Que me repitan el número para los de Estados Unidos. ¿No lo fijaste? No. A ver, lo pongo y lo pongo. A ver. Ándale. Ándale. ¿Te quieres probar la negra? Pues sí, ¿cómo haces tu cara? Agarra el gato. Wendy. ¿Cuál me llevo la negra, güey? Está gris. No me gusta estar gris. No. Pues yo, pero tú no eres de coneja y yo de coneja soy. Ya no puedo. Lo mal de pelo. Tú lo fijas, ¿no? Sí, pero ahí. ¿Les gusta ese para la Mónica? A ver, pósalo. Ah, está bien padrísimo. Está padre. Pero vueltas las orejas. Vueltas las orejas. Vueltas las orejas para que brillen. Es que brillen también. Pues el gris está bien. Pues el gris está negra. Aquí está. Es que la verdad, a mí se me ensucia todo bien rápido. Estoy bien pendejo. Saludos a Zamacalé, en Texas. Gracias. A ver. La rosa o la blanca, Kim, dicen. No, la negra. La está similar. Sí, se te vea bonita la negra. Que te quedan muy justas, Kimberly, dicen. Dije. Si se va a dormir, no hubiera una fiesta. Ay, se se ve padre. ¿Qué no quiere? Mira, Gondi. Ay, sí, está tan bonita. Pues como que... No. No, es como dijo. Ese es boxeador. Como la estrella. La estrella. Creo que la rosa me gustó más, Pati. ¿Cuál? Ahí está. No. No. La rosa no te gustó. La gente que fui, ¿qué opinó? ¿Qué opinó? Que una talla más grande. ¿Venta? ¿Venta? No, ya ven para que veas. Es que trae playera abajo, es por eso. Sí, trae playera y trae aparte. Te duermes con faja, ¿no? Habrá que con faja. Saludos, Dani y Dana. Que la blanca, Wendy, dicen. Ay, 20. No, la de la blanca. La blanca. La blanca. A ver. A ver. Tú la vas. Obvio. La lavandería. Saludos. ¿Cómo no, perro? Y, ¿cómo me dijiste? Como una estrella con... Saludos hasta Marruecos. Alba García. Por tu zanahoria. Que la gris para Kimberly, la negra para Wendy. Ah, sí. La negra, sí. ¿Cómo? 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 Ya, porque no me qué... Oye, está súper cariño. No, tú participas a la... Que no manches, ya estoy estudiando ya. Ay, si para decir que sufría esto del mes de... No, ya, ahorita también. Que me pongo una para... ¿Cuánto cuestan? Está todo mono. ¿Cuánto cuestan, Sherlyn? Ya dijimos que... Mayoreo, 550. Mayoreo, 550. Si no quieren mayoreo, quieren... Si nada más quieren una sola... La de niña está en 700 y la de adulto está en 800. 700. 700, 800. Más gastos de envío, ¿verdad? Oye. Más gastos de envío. Y aquí en León, pues se las llevamos hasta su casa gratis. Y si no... Si es muy rápido, mandamos al delivery. Entonces, el delivery es de comida. Por eso, podemos mandarlo por ahí también. El chiste es del... Ay, siempre haces eso. Bueno, entonces ya quedó. ¿Cuál te vas a llevar, Kimbre? La negra. La gente dice que la negra, ¿no? ¿Qué le vas a...? La que les dibujó la cuarta por mi tía. ¿Tú también la negra? Obvio. ¿Y tú? Tú... Tú no lo diré. Doblalas, Wendy. Por eso, los de Sara se enojan cuando vas a la tienda. Por eso me gustan aguantos. Ahí no dicen nada. Bueno, saludos a todos. Buenas noches. Y ya vamos a dejar de transmitir. Adiós. Ya saben, les vamos a mandar el link por nuestras redes sociales. Y próximamente, por nosotros, estáis. Uniquiense con Luz Andrade en su página. Y en el número que les apuntó la comadre para lo que quieran. Más información. Que si quiere tres para Estados Unidos, uno para adulto. Mándame mensaje. Y ya te paso el link de la... Saludos. Lupita, Lupi, saludos, amiga. ¿Ah, sí? Yo en mi casa tengo mis apuntes y algo así. Sí, le puse el popón. Muchas gracias. Ay, gracias a ti. Las tres, Luis, las tres. Ok, bueno. Ahorita checamos cuál se van a llevar. ¿Quieres popón o sí popón? No, popón, popón. Dale el popón en la nariz. ¿Quieres popón? ¿Quieres popón? Bueno, adiós. Les vamos a dejar el link después de las páginas y adiós. Despídete, Mónica. Bye, bye. Adiós, te muestra. Ya saben, ¿eh? Pijamas y todos los trucos diferentes. Diseños, carritos, detalles. Chica grande, mediana y extra grande, ¿verdad? Y dos XL. Y X y extra grande. X, X, X. X, 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 L para todos los que ponen rebustos. Adiós.